No mames, güey. Uno. Uno. El que se queje es joven. ¡Por lo que se queje es joven! ¡Qué hacemos! ¡Qué hacemos! ¡Qué hacemos! ¡Qué chica ya te la rata! ¡Ay, que joderá güey! ¡Ay, que joderá tanار en describe la werner! ¡Eh, que vayas longer! ¡Es que ser tan ru acomodado! ¡The temику a los perros pornovaries! ¡Era y las escuelas tend Snakeolina! ¡Foii guió estoulゲット! Señor de Dios, guía! ¡Fumos que de copia balader el vuelo! ¡Subna el breve nunca! ¡The ens Been! ¡Y grasa honra a dos merderán! ¡De otras losing ideas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!